Soy Constanza López, tengo 18 años y estoy de vaga. Bueno, la Connie es súper desordenada, es floja, mucho. Estoy diciendo, por favor, ayuda, con un rato, llegué recién, estoy cansada, mínimo, puta, mi mamá llega cansada. Pero igual estoy cansada, noche llega a las tantas de la mañana. Connie, ¿cansada de qué? De carga. Llego del trabajo y nunca he estado hecho nada. Me reta porque sale del trabajo y llega aquí y pilla todo desordenado. Pero, ¿por qué hiciste salir? ¿Estás en el colegio? No. ¿Estás estudiando tú? Se supone. Se supone porque en la mañana salió temprano, justamente de colegio y todo, y ahora te veo vestida así, echada encima. Me peleamos mucho, demasiado, diría yo. Y ahí entramos en conflicto. Yo te dije temprano, Connie, hace las cosas, hace las cosas, no sin nada. No, mamá, encima que no llegan hace como dos días. Ahí está todo desordenado el patio. Ya hay que probar. Connie, ¿no hay un par de hojitas? Ahí se ponen hojitas, mira. Ya, pues muérete vos. ¿Qué vais a hacer? Ya, ¿y tú qué me vas a dar a cambio? Ay, ¿te tengo que dar algo a cambio? Sí. ¿Y cómo qué? Tengo hábito. No, me puedo levantar en la mañana, me quedo dormida siempre. ¿No fuiste al colegio? No. ¿Y qué hiciste en la vida? ¿Cómo? Pongo a mí en el arma y con ninguna despierto. Estaba en el colegio estudiando Administración de Empresas y Logística. Y no me gusta. No me gusta andar así con el terreno, con casco. Se aburre el trabajo. No le gusta que la manden. Es que no me gusta que me hablen muy golpeado, ese es el problema. Porque igual soy un poquito chispita. Y hay algo que me dice que me molesta, le voy a responder y si me sigue gritando lo dejo tirado y me muero. Solamente va a la disco, sale con la amiga, llega a las 6 o 7 de la mañana con su amiga a la casa. Oye amiga, voy a venir hoy día para que salgamos a carretear a matar a la disco con mi amiga. Me gustaría, no sé, tener una carrera como cantante. Que eso es lo mío, cantar. Eso es lo que me gusta. De repente luego vamos a bailar, mirando mal espejo, cantar, mirando mal espejo. Papá, que voy, que tenga cara hoy, que me lo canto toda la noche. Me encanta. Salí a la fiesta, esa es mi vida. Estamos en la comuna de la Florida, hemos venido a buscar a Connie. Carola, ¿cómo estáis? Bien, gracias. Oye, cuéntame de la Connie. Bueno, es una niña un poco conflictiva, rebelde, no hace nada. ¿Nada? No. ¿Y al colegio? Tampoco va. Está en cuarto medio. Cuarto medio. ¿Y lo tiene tirado? Todo. ¿Te parece si me llevas a la casa? Sí, vamos. Vamos. Buenas noches, Connie. Ponte de pie. Está muy flojita. Mírenla. Dieciocho años. Ya, usted se va a ir conmigo porque le vamos a dar un remesón a su vida. ¿A dónde? Nos vamos a ir a trabajar a la vida. Ya, así que, partimos. Vamos andando. Despídase la hermanita. Despídase la mamá. Ya, yo la voy a mandar ahora donde su padrino, el tío Arturo, iba a trabajar de lo lindo. Ay, no, qué terrible. Se acabaron la vuelta, ahora voy a trabajar. Asiento y que le vaya súper bien. Se fue. Constanza trabajará durante esta semana en la vega. Tendrá un padrino y tres capataces. El tercero será uno de los jefes más rudos de este mercado. Al final, será evaluada en una imprevisible ceremonia, donde podrá ganar hasta 600 mil pesos con un sistema de pago de todo o nada. Mientras tanto, su familia observará cómo se enfrenta a esta dura experiencia. Todo esto en el Volcán del Trabajo. La Vega. Hola, buenas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien. ¿Sabía que venía acá? Sí. ¿Tenís alguna persona, Yamaita? Esto es lo primero, porque usted viene a trabajar. Lo segundo es que aquí hay pruebas. Cualquier momento llega una prueba. ¿Ya? Hay un tipo que por apellido le dicen el carne amarga, o sea, imagínate cómo. Encima. Es todo o nada. ¿Me quedó claro? Súper claro. Ahora se va a ir a trabajar donde está una pensión, la Génesis. Y pregunte por Rosita. Y no se lo olvide, sí, con uniforme. ¿Ya? Ya, que le vaya bien. Lo vemos más tarde. Gracias. Ya, hija. Están con nosotros sus familiares, la mamá, Carolina, y su abuelita, la señora Isabel. Ojalá que le vaya bien. Exacto. ¿Qué esperan ustedes? Por eso esperamos lo mismo. Constanza comienza su primer día de trabajo. Pero para su mamá, la experiencia que vivirá nuestra protagonista en la Vega es clave. Está muy preocupada de que su hija no tenga motivación, no vaya al colegio y no haga nada con su vida. Espera que el programa la ayude a cambiar. Ella es Rosa Silva, de Cocinería Génesis, capital del sabor en la Vega Chica. Su ritmo de trabajo no lo soporta cualquiera. Así que Constanza tendrá que hacer su mejor esfuerzo para que Rosita la apruebe como trabajadora. Esta capataz a la hora de elaborar es imparable y nuestra protagonista ya lo comprobará. ¿Qué sabe de trabajo? Nada. Entonces ahora usted me va a ayudar a bajar la mesa, a trapear, a limpiar todo lo que yo hago. Ya. Pero rápido nomás. No, mi amor. Déjala ahí nomás. Esto se mueve así nomás. Déjala ahí. Sí. Esto se jala con todo. Así. Para acá. Sí. Así rapidito nomás. Mire. Agarra la escoba y se da una barrida. Pero con ganas pues, mi amor. Con ganas. Así agarre, mire. Esto se va a recibir. Así, mi amor. A ver ya. Sí. Así. Con rapidez porque si usted va a estar despacito, le va a dar las siete y no vamos a hacer nada. No vamos a atrasar. Sí, pues, mi amor. ¿Y dejar toda la mesa aquí afuera? Sí, al tiro nomás, al tiro. Ay, venga, me han hecho. No puedo. Cuatro para acá, mami. Cuatro para acá. Tiene que ser más rapidito, más rapidito. ¿Quién sabe trapear? Creo que atrapear en su casa o no. No. Nada. ¿Cuántos años tiene, mi amor? Dieciocho. Dieciocho. Mami, yo de esa edad, yo a los siete años ya trabajaba, mami. Hágalo. Con ganas, con ganas, mi amor. No, ya no se coloque así, pues. Así, mi amor. Mire. ¿Ya está ahí? Sí, usted tiene que estar ahí. Ahora usted tiene que ser así. Ya, siga haciendo, siga haciendo. Así lo vas a quebrar. Esto así, mira, ve. Ve. Mira. Con más ganas, con más ganas. Ahora vuelve a lavar el tantito. Ay, está congelada esta agua. Ah, yo también, mira, cómo me congelo yo. Ay, yo no estoy acostumbrada a este sismo. Así como voy, me voy a llegar sin voy a mi casa. Bueno, se largó a trabajar. ¿La habían visto barrer alguna vez? No. Y oí la cara, los ojos que abriste así como, ¿qué está haciendo? Pero tú le exijas como le exigió la Rosita ahí. No, así no. No. Con señales claras. Sí, prefiero evitar mandarla. ¿Por qué? Porque ella me contesta. ¿Y? Por eso no, y para no tener conflicto con ella, ya digo. Pero la leona ronca más fuerte. Si tú eres la mamá. No me dicen eso, pero no sé. Tenemos como una relación distinta a mamá e hija. Y usted, Tita, ¿cómo lo ve desde afuera? ¿Cómo ves la relación de la Connie con la Caro? La Connie tiene un carácter muy fuerte. ¿Cómo? Entonces chocan. ¿A quién salió? Chocan a mi hijo. Al papá. Sí. Ahora se sube en una silla, me limpia toda la... ¿Ya, mi amor? ¿Toda la pared? Sí, todo, todo, todo. ¿Con cloro también? Sí, pues, mi amor. Abajo lo mismo, enjuaga el trapo y vuelve a hacerlo. ¿Tú alguna vez has trabajado, mamita, en casa? No. ¿No? No. Ah, ya, que te dedicas en tu casa nomás a dormir. Sí. ¿No ayudar a tu mamá ni a tu papá? No. ¿Tendrán mucha plata tu mamá, tu papá, seguro, pues? Y el día, ponte que el día que saque tu esposo, ¿cómo harías? Ah, no, me tiene que tener nada. ¿Ah? A ver, ¿cómo vamos, Connie? ¿Qué te pasó? Se me rompió la uña. ¿Qué? ¿Se te rompió la uña? Es que, mi amor, en el trabajo uno tiene que tener las uñas cortitas. Mi uña. Mi uña. Hay que decir uña ahora. ¿Te está gustando el trabajo? No, hombre, no. ¿No te está gustando, mi amor? No es durmiendo, limpiando. Nada. No es como estar durmiendo, ¿no es cierto? Sí. No, no me gustan las cosas sentadas, mi amorcito. Párate, rapidito nomás, rapidito. Estoy cansadita. Para eso mejor lo traigo a mi guagua chiquitito, que lo haga sentadito como jugando. Acá la cosa se hace todo paradito, mi amor. Igual ha estado un poquito difícil porque yo no estoy acostumbrada a limpiarme. Entonces, igual, barré, trapear y esas cosas. Yo jamás las hago en mi casa. Aparte, a esta hora jamás estoy despierta. O sea, lo mío es despertarme a las una y media de la tarde. ¿Una y media, mami? Por Dios, madre. ¿Tú tienes hermanos menores? Sí, por. Ya. ¿De qué edad? Tengo una de once y la otra tiene cuatro. Cuatro, ya. ¿Tú les ayudas, les apoyas a tu mamá en verlos, en darles desayuno? No, nada. No, pero eso está mal hecho, Connie. Porque el día más tarde que temprano... Pero es que son hijos de ella, por lo mío. Está bien, pero son tus hermanos, mami. Escúchame, tú tienes que ayudarle a tu madre. Porque madre es una sola. No hay ni dos ni tres. Se excava tu madre, tu vida se va a ir a la ruina. ¿Qué pasa si tú no estás? Yo soy el pilar de esa casa. Si no estoy, queda todo patas para arriba. Escuche mal o ella no te ayuda con nada. Con nada. ¿Nada? No. Tienes que trabajar con delantar y tienes que trabajar con un gorrito en la cabeza. ¡Qué horrible! No, ¿qué atroz? ¿Qué vas a hacer con mis extensiones, con mi pelo? No me lo puedo sacar. No quiero trabajar así. Te vas para abajo a la vega y tráeme tres kilos de cacho y cabra. Pero no se demore mucho. El tiro nomás, el tiro viene. Por fin, me tienen chata, el pelo tomado. Me lo quiero puro soltar. Tienes que me lo vuelves, papá. ¡Oye, floja, vamos a la disco! ¡Llamo! ¿Soy cara así o soy algo barata? ¡Pero igual me miras y pon dos vasos para que tenga pelo choclo! Aquí, cacho, cabra, ¿dónde puedo encontrar? Ahí al ladito. Quiero tres kilos. Por favor. Rígido, que te estén gritando todo el rato floja. O que te estén tirando, te hayas pesado porque tú no estás acostumbrado a eso. Entonces, igual, rígido. Gracias, que estén bien, chao. Ahora, de vuelta al trabajo. Ay, no me acuerdo cómo llegar. ¿Para allá o para allá? ¿Para allá yo creo? Ay, no me acuerdo dónde. ¿Para allá? Mi amor, mi amor. ¿Me va a llevar? Claro, mi amor, yo la llevo. Venga para acá. Donde quiera yo la llevo. ¡Fuera, te estoy patiando la floja! ¡Quieta! ¡Tómatelo, te pasean! Permiso, por favor, permiso. Ese es el local donde yo era. Ah, no, pues ese no era. Pero ya, si me sirvo aquí. Ya, porque soy de juguera. Gracias, se pasó. ¿Dónde era? Me perdí. Hola, el local de la Génesis, ¿dónde está? ¿Cómo? El local de la Génesis. ¿La Génesis? ¿No le suena? No me suena aquí. Ya vamos trabajando, Camila, Camila. Hay que trabajar nomás. En verdad, hay que cruzar todo esto. Hasta que llegamos. ¿Por qué te demoraste mucho, mi niña? Porque me perdí. No, pues mi amor. Esto es muy grande. ¿Pero por qué te sacaste el gorrito? Ay, porque me molestaba un poco. No, así tú tienes que irte ahí como te... Está demorando mucho y a mí no me conviene que demores mucho. Se va a besar la rosita. Se perdió. Totalmente, sí. Se perdió. Y la tuvieron que ir en el trisí. Sí, va encima. Se va a ver caminando y llega mañana. No, llega mañana. No llega. ¿Es así como... Es así. Es así. Como dispersa. Sí. Te voy a enseñar un poquito porque yo te estuve esperando. Ahora creo que puedo agarrarle el reto. Ya. Finito, no grueso. No me sirve mi grueso. Está muy grueso. ¿Te crees? Sí, mira, ve. Esto acaba con el octavo. ¿Tú lo comerías esto? Sí. No, pues mira. ¿Qué diferencia hay con lo mío? El tomate más fácil, ¿ya? Lo pelas y lo vas haciendo así. Ya. ¿Ya, mi amor? Soy re mala para pegar el tomate, pero... Empeñole más. Voy a dejar cinta en el tomate. No lo aplates el tomate, si no lo vas... ¿Vas a hacer jugo de tomate? Rapidito, rapidito. Hola. Hola. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y usted? Bien. Hay que ir a la vida. Sí. ¿Te gusta o no? Sí, igual me gusta, pero no me gusta picar esto porque me salta todos los ojos. ¿Y qué te gustaría hacer? Me gusta cantar. ¿Te gusta cantar? Ya, pues cántame. Me despedí, pero te mentí, no me quería alejar. Me encanta y bien. Yo sé que estoy enferma. Estoy enferma. De repente es mejor estudiar o trabajar y estudiar y venir acá y ayudar y que te den tu moneda y así no le pedís plata a tu abuela. Porque imagínate, yo canto. Tengo seis hijos. ¿Seg hijos? Tengo uno que está en las escuelas oficiales, tengo uno que estudia medicina. Y yo todo eso lo pago con esto, cantando. La vida también es trabajar, estudiar y entonces se dice sacarse la cresta. Porque el día de mañana van a decirnos tantos abuelos y les pasa algo que hay a hacer tú. Me muero. ¿Vale? ¿Te acondiéndolo, abuelito? ¿Cuál te estáis interés? Gracias. Parece que en el puentón te hacemos cambiar, ¿cierto? Puta una herida, ya no sé qué hacer. Estoy desesperada, voy a enloquecer. Esto te hace falta, ni antes ni después. Tú no sientes nada, es solo tristeza. Para ti. Yo te voy a pedir que va a poder ver esta canción. Gracias. Cuando te hagas falta, te vaya a correr de todo y te lo estás pasando. Me hubo mucho cuando cantó. Las cosas que me decían. Hay una cosa, hay una fibra que te tocó lo que viste. ¿Qué pasó? No sé, me pasaron muchas cosas. Es que igual la niña sufrió algo. Eso. Pero ¿cómo? ¿Ha tenido el amor de tu papá, de tu suegro, tuyo? Sí, pero mis papás se fueron como cuando yo era muy chica. Entonces... Se fueron... Al sur. Ya. Entonces yo quedé sola con ella por acá, en Santiago. Después yo me separé. Entonces viví sola con las niñas. Y me ha sido como difícil. Bueno. ¡Costanza! Igual lo que hiciste esa mañana, haces arriba. ¿Y después ya terminamos? Sí, todavía falta. ¿En qué momento se descansa? Hasta la hora que yo salgo a las 5 de la tarde. ¿A las 5 de la tarde? Pero rápido, mi amor, rápido, rápido. Limpé. Cuando me habían visto a mí, haciendo aseo, agarrando una escoba, todas mis amigas se van a sorprender cuando me vean. Mi mamá después va a estar cayendo la risa, diciendo, mentira, mi hija agarrando un trapo, limpiando una mesa, no te lo puedo creer. O se va a temblar, va a llover. Igual que cuando iba al colegio, pues no iba nunca, iba una vez a la semana y llovía. Y me decían, ah, claro, llovió porque vino la CONI al colegio. No estoy acostumbrada a esto. Ya estoy muerta y llevo, ¿cuánto? Cuatro horas. De que dejo a la pega tirada. Qué fuerte lo que dijo. Sí, bastante. Una vez a la semana al colegio. Eso es grave. Sí. Hay que tomar una decisión drástica. No puedes dejar el colegio votado. El cuarto medio te lo piden hasta para la pega más básica. Sí, sí. Si pasa un caballero solo o con su pareja, caballero, muy buenos días o muy buenas tardes, ¿qué se va a servir? Tengo caldito de pata, cazuela diávega, cazuela de vacuna, todo eso ofrece. Y si entras, tú comienzas a atender. Yo lo tengo que atender como garzanear. Sí. Hola, buenas, ¿qué se va a servir? A ver si van y pescan. Hola, buenas, ¿qué se va a servir? Está floja, no. Tiene que ir hasta más, más pibita, más jalar la gente. Porque así que va, no va a ganar nada. Vamos a montar aquí, ¿eh? Es muy lenta. Están sabiendo, por favor. Cuando llegué te estuve observando un segundo, unos segundos, la verdad, y no te encorché con mucho ánimo de trabajar acá. Ahora, me descuento con una personalidad como de ofrecer almuerzo, de tener ganas de hacer las cosas. Claro, estoy acostumbrada. ¿No estás acostumbrada? No. Pero me dijeron que cantaba súper lindo. Sí. Y si tienes personalidad para cantar, ¿por qué no tienes personalidad para trabajar? Porque es distinto. ¿Cuál es la diferencia? Lo distinto es que la gente te rechaza. No te pesca mucho cuando tú cantas. Pero cuando tú cantas también tienes gente que te puede rechazar o hacer cosas. Esto es lo mismo. Aquí, mira, lo que le dice la señora, es súper fundamental. Llegar con ganas de trabajar acá y ofrecer los productos. Y tenéis que trabajar, tenéis que morirlo. Si sigue así, no le pague nada. No, no lo voy a pagar. Nada. ¿Cómo no me voy a pagar si he hecho de todo, todo el día y me he esforzado igual? Nadie me atrasó, la pega a mí, me atrasó. Señora, de usted depende si le paga algo, pero así no sirve. No, mal, porque no he visto que yo igual me he esforzado porque no se dan cuenta de que una persona que no ha hecho nada en su vida igual se está esforzando por hacer las cosas. Entonces, eso él no lo ve. Si van a seguir así criticándome todo el rato. ¿A qué me voy a quedar aquí? Mejor me voy. Saco las garritas. Es así. Ella es así. Ella es así. Al tiro. Según ella lo que ha hecho es esfuerzo. Claro. Entonces, que no valoraron eso en ella. Espera, espera, espera un segundo. Aquí las reglas están bien claras. Usted va a trabajar y trabajar implica trabajar. Sí. Y lamentablemente, para los frujitos, es todo o nada. Un, dos, tres, y... Hola, hija. ¿Cómo estás? Bien, cansada. No te da acostumbrado a hacer esas cosas. A limpiar, a barrer, a limpiar paredes, a atender a la gente, a gritar los platos. Aquí te mandó tu mamita un mensaje. ¿Mi mamá? Sí. Arturo, el elemento más preciado de la Constanza es su celular. Así que te lo dejo a libre disposición para que tú veas lo que haces con él. ¿Qué dices? Que te dejaba mi celular a libre disposición. Ah, ya, pues. ¿Tú querés recuperarlo? Sí, por favor. Vaya a acompañarme. Y si pasáis la prueba, te lo entrego. Si no, lo perdí. Ya. Para no perder su preciado celular, Constanza debe competir contra un pequeno en una prueba donde deberá escoger entre varias de estas llaves. Luego, abrir las cajas, leer un mensaje con instrucciones. Ahí le dirán los ingredientes y el diseño de un plato que debe preparar. El que termina primero se queda con el teléfono. Veamos quién gana. A la una y media, a las dos y a las tres. ¿En mi celular? Vale. Ahora debes abrir el cofre plateado con esta llave y tendrás que pelear y picar todos los productos que se encuentren en su interior. Pero, ojo, de la misma forma que se muestra en la lámina. La orden. Está a punto de perder su celular con los mensajes que le mandan a los niños. Ahí hay una figura y tiene que quedar decorado idénticamente como está la figura. ¡Hadme, por ti! ¡Ay, yo no sé picar la cebolla así en pluma! ¡Puede que me lave el pepito! ¡Puede que me la ponen así! ¡No sé picar! ¡No sé picar! ¿Qué se siente cuando acepta por perder el celular? ¡Mal, mal! ¡Y quiero mi celular de vuelta, por favor! ¡Toma! 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 ¿No te creéis bonita? No gastáis la plaza de tu mamá en pintura para que añiste el pelo. ¡Aquí queréis! ¡Aquí queréis! ¡Aquí queréis! ¡Aquí queréis! Mal cortada. Es una de la experiencia nomás. Tiene que ser la experiencia y nada más. ¿Y el monito que tiene? ¡Apada! ¡Es un cepillo de mi pago! ¡Apada! Eh, ahí ya, no se ponga más nerviosa. Va a haber que hacer el empenio para comprar otro celular. Así que cero rollo. ¡No competencia, no competencia! Me puse muy nerviosa, porque es como obvio, porque si hay alguien que ya sabe cortar, ya sabe picar verduras, yo recién estoy aprendiendo hoy día. ¿Tengo el celular? No me importa tanto, pero igual le importa porque tengo toda mi vida y, o sea, es como lo más preciado, es lo que jugo todo hoy día. Perdió el celular. Perdió el celular. Y el celular es la vida para ella. Sí, es la vida para ella. A ver si me tengo a este caballero aquí. Cada vez que me voy a poner voy a ver a este caballero en la mañana. ¿Qué va mejor? Hola, Connie. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está el departamento? Bonito, ¿cierto? Sí. ¿Y la jornada? Pesadita. Esto no es nada igual que estar con los amigos carreteando. ¿Te dais cuenta? El departamento tiene reglas. Y la regla primero que nada es mantenerlos impecables. Cocinar y la ropa limpia. Y mañana no se te olvide. A las seis de la mañana te quiero fresquita como lechuga. Buenas noches. A ver si me ha llegado a hacer la cama después de un día más. Solo la botada. Volví y la guía. Me tiraría así encima y así dormiría. Y en abriga no más. Y así es, ¿por qué? Sí, así es. Otra uña menos. Me salió otra uña. Ahora, a dormir un fruto. Necesito tanto dormir. Oye, yo veo ahí que es como un tuto permanente. Así como que todo despacio, en cámara lenta. Sí, ya. ¿El himno de ella sería despacito? Es así, sí. Es así. No soy buena. Está tocando dolor y ganó. No lo sabe. Eh... Ahora está la banda. Me voy a comer y me voy a tocar porque me siento demasiado cansada. Yo no quiero ni saber de cuchillo. Y mira, que esto va a cortar. Que es como un pan de oliva en chamba. Está buena. ¿Qué hizo? Sí, no tuvo que hacerlo. Casi destrozan a la hora, pero el chóndale. Sí. Mira, hay un dicho muy sabio ahí de campo que dice, la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da la flecha. Sí, exacto. Entonces, si tú, primero, no le lavas, no le cocinas, no le haces la cama, ¿quién va a tener que hacerlo? Ella. Sí. Y es grande. Si no lo hace, no hay plata, no hay permiso, no hay nada. Y mañana nos juntamos aquí y vemos cómo sigue la Connie en la abeja. Ya. 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 Segundo día en la vega. Constanza se sobrepone al frío y va camino a encontrarse con Arturo para nuevas instrucciones. Nuestra participante debe estar lista y dispuesta para todo. Hola, buenas. ¿Y es una cara de choría? No, no es de choría, estoy enfermita. ¿Te resfriaste? Sí. ¿Pero tenía ánimo? Sí. ¿Te gustan los animalitos? Sí. Oye, entonces ahora voy a vender comida para mascota. Tu cabatá se llama Santiago y el local se llama Petit Col. Con todo el ánimo nomás. Con todo el ánimo. Aquí está el agua. Aquí está. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Santiago? Yo soy el Santiago. Mucho gusto, mi niña. Mucho gusto. Él es Dennis Santiago, un dominicano ágil y rápido que no pierde ni un segundo mientras trabaja. Vende, pesa, transporta, muele, carga. Veremos si Constanza le sigue el tranco o si Santiago pierde la paciencia con nuestra relajada participante. Lo primero que vamos a hacer es sacarle tu tarro. Vamos a estar un poquito rapidito porque estamos atrasados. ¿Y desde que llegaste a trabajar aquí en La Vega? Sí, gracias a Dios, sí. ¿Y todo lento? Sí. Ahora comenzamos la verdadera pega. ¿Me voy a subir yo? Ya. Pero sí necesito que me los reciba, ¿ya? Ya. Son muy pesados. ¿Eh, no? Van a morir todas mis uñas aquí. Ponlo por ahí. Vamos. Te juro que nunca había soportado tantas veces en mi vida. ¿No? No, nunca. ¡Murió otra uña! Ya. Ya van un, dos, tres. Me quedan cinco menos. ¿Está bien? Ya, esto va para allá. ¿Está bien? Sí, ya. Se me va a caer, no veo. ¿Ya, en vez de permiso? Permiso. Se me va a caer. No es mi culpa si después se me cae. ¿Qué es eso? Por Dios. Se me va a caer, se me va a caer. Quíralo, quíralo, quíralo. Quíralo, quíralo. Le cuesta. Lo que hemos visto, ella tiene como un desgano. Sí. Como que le falta una motivación. Sí, sí, eso es. ¿Y qué tendría que pasar para que se motivara? Algo que tenga que ver con música, yo creo. ¿Vamos ahí? ¿Ya? Vámonos. Vámonos allá. Vámonos al lado. Si quieres, ¿me puedes ayudar un poquito con este saco? Ya. ¿Qué ando con un poquito lumbago? Prétame ese. ¡Ya, me enero! Ayuda, me jovente. Ya. Se me va a caer, no tengo fuerza. Ahí sí. Ya, sí, vamos. Ay, por favor, que te meto a tortura. ¿Otra floja? ¡No! ¡La floja! ¡Ay, ya no puedo más! ¿Ya no puedes más? ¿Te ayudo? Sí, por favor. ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¿Aquí? Sí. Subimos arriba. No me voy a caer. Oye, Coni, por favor, aprovechando que está acá. Ayúdalo, voy a dar un saco, por favor. Bueno, lo voy a intentar porque son más pesados. No, no lo intentes, hágalo, por favor. Ya. Me ayude a salir con músculo. Coni, vamos a hacer esto un poquito rapidito, por favor. Porque viene llegando mucha mercadería, entonces le pase poco, entonces hay que subir los otros. Ya, pero es que no me la puedo, amor. ¿No? Es muy pesado para mí. O sea, pusiste dos, pones tres más, ya los mismos. ¿Ya? ¿Por lo menos termina ese espacio ahí? No tengo fuerza en las manos. Y si puede... Sí, pero ella nunca tiene fuerza en las manos. En la cabeza. ¿Te pagaste en la cabeza? No. No, de nada, esto es rapidito, lo más rápido que podamos. Porque si no, se nos complica ya, por favor. Vamos con ella, vente. Ya que no pudiste acá, vamos a hacer otra cosa. Pero aquí es el trabajo de hombre. No, aquí trabajan niñas también. Pero no niñas como yo. ¿Viste cuando te digo que debe de estudiar, o sea, para ser profesional? Si tuviera tu profesión, de repente tuviera una oficina, o algo, ¿me entiendo? Mandando, no que te manden a ti. Mandando, no que te manden a ti. Es la única manera para mandar, hay que estudiar, hay que estar preparado para dirigir gente. Yo la veo como que trata, le pone, pero siempre encuentro un motivo para no hacer la pena. Porque le da frujera. Sí. ¿Tiene hambre? Vamos a hacer algo de comer. Dile la intrusión, le como el desayuno. ¿Cuánto completo son? Tiene que estar pendiente de la dinesa. ¿Qué sí? ¿Por qué está ocupadito? No tiene que partirse ni cocerse de más. Vale, son 20 dinestas, 20 completos. Ahí están los tomates, pa' completos. Pelada y delicada. Encima me da canzola yendo completo. Yo no sé picar tomates así pa' los completos. Y si me quedan feos o sin sal, me lo van a tirar por la cabeza. ¿Ya, Poli, comió amor? Bien. Está un poquito grueso. No es salada chilena, es para completo. Es guanamíanes. Me atrasa con los completos. ¿Y cómo vamos con los completos? ¿Está picando tomates? Estoy pelando el tomate todavía. ¿Cuatro tomates apenas? Y comenzó a las nueve. Tenemos que tomarles ahí uno todos. Si uno por uno, entonces hay que hacer rápido. El que me apura ni me pone nerviosa. No me gusta que me apure. Cuidado, eso es final. El de acá. ¿Quién no te queda? Se está quemando el pan. El pan, el pan, el pan, el pan, el pan, el pan. ¡No! ¿Qué te pasó? Se me quemó un pan. ¿Viste? De eso tenemos que tener un poquito miramiento. Mira, por favor. No vuelva a pasar eso. Ya, nunca. Oye, pero ¿cómo se le quema el pan? Sí. No sabe picar tomate. Entonces, ¿qué te cocina? Cuando dice que te cocina. En este caso, yo no soy muy buena cocinera. Ah, estas cosas seredan. Seredan, sí. A ti te crearon también como un poquito princesita. Sí, pues cuando era más chica, sí. Sí, pues se transmite. Se transmite, sí, se hereda. Claro. No se sabe, porque... Sí, sí. Mira, mira, mira. Cantante como el papá, princesa como la mamá. Como la mamá, sí. Y la mamá con la hija parece una hermana. Exacto. Entonces ella vive una comadre. Sí. ¿Está listo? Sí. Ya. Ahí hay otro. Gracias. ¿Son buenos? ¿Eh? Tony. ¿Ah? Y después regalame un segundito. Ya, tiro. Ya, lleva este saco. Este saco está muy pesado. Y que me voy a llevar hasta el hombro. Ahora sí, pues. Ahí está. Ahora sí es más fácil. Permiso. Permiso, permiso. Jefe, llegamos. Ya, ¿a dónde se la ponemos? A cada instrucción, por favor. ¿Quién quiere quejármelo a ti más? Aquí encima me lo dejo. El perro, el perro, el perro, tiene cualquier ámbito. ¿Estás demasiado? Claro, ahí está el saco. Muchas gracias. Para la próxima, cáigamelo temprano. Y ahí tiene mil pesos de profina para usted. Gracias, muchas gracias. Se me vaya bien. Se gana una nuca. Mil pesos de profina. Chao, qué tenés. Gracias, señorita. Con mi hijita, no va a tanto trabajo que aquí la gente viene a trabajar, no a aflojear. La buena afloja la tiene. No, debo aflojear. Ay, usted también tiene el polerón de la vega. Yo me lo gané trabajando, vos, mamita. Ya, pues yo qué estoy haciendo, estoy trabajando, vos. Estoy trabajando, vos. Estoy trabajando, vos. Estoy trabajando, vos. Estoy trabajando, y estoy en la río en triciclo. Y vos, te andabas comprando, vos. Ay, vos creí que los andabas comprando el triciclo. Me mando a comprar, bueno, de cierta realidad. Nico, no eres a uña, difícilmente que vos debes trabajar mucho. No le puse duro, vos. Y con teta, sí. ¿Y qué, voy a grabar tres días y de ahí no vaya a animar a trabajar? No digas tres minutos. No, acá no, pero quizá encuentre otro trabajo. Ya, ¿y tú crees que yo a los 37 creo en el viejo Pascuero en mi caja? Yo recién tengo 18 años. Por eso, yo ya no creo en el viejo Pascuero, tú todavía, pero yo no. No se meta, no se meta, señora. ¡Qué chiera! ¡No tenemos esta cuerda! Soy mano narrador. Oye, se agarro firme, no la calla nadie. No, no, si no es así. Esa es la parte que yo conocí, no me conocía de ella, ¿no? ¿Así discuta contigo? Sí, sí, no, no se calla. Afírmate cabrito. Un, dos, tres y... Hola, Coruña. Hola, Coruña. Por ahora vamos a ir a hacer una prueba. Si no la cumples, tienes que ir a hacer un catastro al garcón de Chacarero. Si ganas la prueba, te vas por la casa de calzón. ¡Vamos, puesta! Constanza y su equipo tienen la siguiente misión. Nuestra participante debe llenar la poruña con alimento para perros, conejos y gatos. Luego pasar varios obstáculos y llegar donde su compañero para pesar y embolsar en un kilo de cada tipo de comida. Tiene solo cinco minutos. Constanza no lo sabe, pero puede ganar 100 mil pesos si pasa la prueba. Pero si no, la espera el fatídico doble turno. A la una, a la dos. Vamos, vamos. Papito, 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 otra vez, apúrate, papito, papito, te falta poco, va a ir que te echen de la casa nuevamente, viene, viene, papito, ya, ya, vamos, vamos, qué manera, ya agarró confianza, agarró confianza, papito, mírame, mírame, mira, ¿cómo? Aterra, aterra. Falta, 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 falta. 760. Más, 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 más. Falta, falta, poquito, loquito. Tres minutos, cincuenta segundos. Lo que hay que ir aprendiendo acá, los valores que tiene que ir entregando, la herramienta que tiene que ir entregando, tiene que ir con tu cambio de estilo. Así que ahora se va a descansar, cocina. Pasó la prueba. Pasó la prueba, qué buena. ¿Está contenta? Sí, se notaba contenta. O sea, hay un cambio enorme desde el primer momento hasta ahora. ¿Qué quieres tú que tiene que cambiar para que la Connie la veamos así, contenta, animosa? Incentivar a la Connie. Yo de repente la dejo mucho de lado hasta en el cariño. Ajá. Sí, no soy como muy cariño. Que el culpe es que a veces hay que reflexionar un poco y decir, ¿qué he hecho yo primero? Yo como mamá. ¿Ya? ¿Y después? Es que acá, Tita, el ejercicio no es solamente la cara, es de toda la familia. Sí, por supuesto. Entonces hay que hacer un trabajo en conjunto. Porque tú viste, la Connie se sintió estimulada, se sintió respaldada, está trabajando en equipo y viste cómo le cambió la cara. Sí. 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 Ay, pobre Michalcita. ¿Estamos a cocinar algo? Ay, un tallarín. Algo a prender el tallarín a ver. No, 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 no. Ahora sé lo que se siente llegar del trabajo y hacer aseo, como no hace mi mamá. Ahora entiendo cuando dice, estoy cansada y quiero no acostarme. Que de verdad que uno no se cansa cuando llega del trabajo. Vamos a decir que era, era tan pesado. Gracias, hija. Vario aprendizaje. Pero ahora sé lo que es llegar de la casa y hacer aseo. Sí. Llegar del trabajo. Del trabajo. Es que ahora se dio cuenta lo que me pasa a mí. Bueno, ahora tú tienes una herramienta para decirle, ¿te acuerdas cuando estabas en la beca? Bueno, eso mismo me pasa a mí. La idea es que miremos esto por lado y lado. Claro. Porque la solución no viene solamente por el lado de ella. Viene por el lado tuyo, por el lado tuyo, de todo. Sí. Constanza ya va camino a su último día de trabajo. Hoy está algo resfriada, pero veremos cómo le va durante esta jornada. Hola. ¿Y cómo está el ánimo? Sí, igual por algo vine. Vamos a ver quién los toca, ¿con quién los toca? A mí es chica, tiene pinta de simpática, el pelito se lo amarra bien, vivito el ojo. Al final, los baños nuevos, es como panadería, se llama sandería. Ah, ya. Ahí. Está en toda una esquina. En una esquina. Ustedes me mandaron a trabajar. ¿Y cómo se llama? Josefina, ya. Josefina, ya. Nos vemos. Listo, cuídese. Chao. Chao. Me duele la garganta. Acá estamos. Yo soy la jefa del local. ¿Y tú quién eres? Constanza. Ella es Juana Figueroa, de la amazandería Doña Josefina, y quien debe evaluar y ponerle precio al trabajo de Constanza Hoy. Las actividades en este local son pura intensidad y esta capataz lo hace notar. Nuestra participante tiene un día complejo por delante, y Juana es muy exigente. Lo primero que tienes que hacer es colocarte el huevo. Tomate el pelo. Tomate el pelo. Ya. ¿Tiene un cole? No, pues no, pues yo le voy a tener coles. ¿Eso lo tiene que tener usted? Ya. Venga, pues pase para acá para que no salten sus pelos por allá. Agárrese bien el pelito. Mira, para que quede más cómoda, sacate eso de ahí. Puta, que andáis arropada, cabrita. Quedando más o menos resfriada, entonces. ¿Sí? Bien amarradito el pelo, un moñito bien arriba, te voy a traer una parca. ¿Ya? Me encarga de amarrarme el pelo. Me cuesta un poquito. Y todo es con tiempo. Ya. Esta es la parca que se tiene que usar. La mallita del pelo, esas mesitas tienen que ir adentro de la malla, un guante en cada manito. Ahí está el pasito, esa es la marraqueta chilena. Ahí atienda a la señora, mientras para que veamos cómo lo... Ahí va. ¿Cuándo? No queda, mi amorcito, no ha salido todavía. Solo hay una marraqueta en lo que tú ves. Diez yuyitas. Voy a poner en el dios a la pajarita. Colóquenlo en la balanza. Y dijiste 1.190. Ya, fíjese si es el valor que le dio la balanza. Sí. Le entreguéselo a la señora que atendió. Ya, lo lleva donde la niñita. Ya. Lo coloca ahí. Y le dice, señora, ahí está su pan, muchas gracias. Ya, ahora, mire, vaya allá por mamita, si allá hay más gente. Aquí hay que hacer altas cositas. Ya. Eso acarrelo para acá. Habla la vitrina y me pone la sopa y pilla. Acá. Tienen que ir pegaditas. Y si no, lo voy a tener que sacar de eso todo de nuevo. Ya. Mira, yo voy al segundo piso, voy y vuelvo, ya tiene que haber terminado. Ya. Y acá hay unas masas que tienes que tirar para allá y reponerlas en esa máquina. Para allá, ya. Ahí sí. ¿La cola? Es exigente, pero creo que la voy a poder saber sobrellevar. Ay, quiero puro terminar este día. Oh, estoy pa' el gato. Ojalá pueda terminar. Mira, te es más fácil así, mira. Agámbra la bolsa de ahí. Ahí, mira. Ya. Y la tirando. Porque así va a terminar mañana. Ya, ahora ya no te cabe nada más, cierra la cosa. Ya, pero hágala con más ganas, cierra. Y repone ahí en la otra máquina. Ay, no aguanto. Quiero toser. ¿Sabes qué? Tengo un problema. A donde estoy medio enfermo, me dan ganas de toser a cada rato. ¿Ah, y una mascarilla, pues, hija? Ya. ¡Mae! Préstame por aquí urgentes dos mascarillas. Voy a tener que dejar el día de trabajo hasta aquí. Ya contándose, póntela. Ya. Toma la bolsa y esto se hace rapidito. Y envase 30 su pastilla. ¿Cuántas vienen en cada manco? 10. Colócalo en la esquinita, eso, ahí está, rapidito. Da lo mismo si salen 4, 3, 5, es la misma cuestión. Le hace un nudo, agarra la bolsa, agarra esa, saque 50 masas de acá. No, metanla dentro de la bolsa. Ya. Ahí el señor ya canceló, se me entregan sus manos, dígale, ahí está. Ahí está. Muchas gracias y todo. Muchas gracias. Vaya a ayudarle a las niñitas si hay que hacer algo. Ya. Acá en esta, ¿cuántas vienen? 25. 25, ya. ¿Y esto cuánto cuesta? 2.250. 2.250. Y le tengo que hacer toda la boleta. Enseñame. Todo junto. ¿Ah? Todo junto. Todo junto, hija. No, porque de aquí quiere 25. Anda tu mamita, que soy madre. Ah, se venden desde 50 las chicas de cóctel. Dame 30. Ya hay 30. Ah, no. Eh, volta, volta. Mira, hija, mira, mira, ven, ven pa' acá. Agarra esa bolsa y ponla ahí. Vaya a buscar lo otro que le pidió rapidito, agarra una bolsa, que le suba y pille. Sí, tiene 30. Ya, anda la cosita ahí. Ya le enseñé cómo se envasan las 30. Quizá esa, eh, solo de 50. Ahora agarra las dos bolsas y tengalos pa' acá. Eh, ¿le pasó el ticket de la sopa y pilla? ¿Se lo dio? No. ¿Usted lo está vendiéndonos yo, pues? ¿Cuál es el código de la sopa y pilla? Jessy le dice, ya se lo dio, dice la niña. El código de la sopa y pilla, ¿no? 26. Ahí. Toma. El vale de la sopa y pilla. Bejita, subo. Sí. No, ¿qué va? Lo único que te pido es que sube con mucho cuidado. Afírmate los pasamanos porque esto está lleno de harina. Ah, ya. Mira, aquí se hacen las empanadas. Ay, qué rindo. Pero pa' eso tenés que sacarte la parca, porque yo creo que no vas a poder hacer nada con parca. Te colocás los guantecitos, un delantalcito que te van a dar. De ahí la maestra es la que te va a enseñar cómo se va a hacer la empanada. Te colocás. Una empanada. Haciendo empanadas. Yo soy la maestra en buscar. Ah, ya. Usted me va a enseñar a hacer empanadas. Empanadas de pino. ¿Ya? Ya está preparado. ¿Ya está preparado? Vamos, vamos, vamos. ¿Para hacer el agua? ¿Ahí? Un cachito. No, voy a dejarla embarrar con la empanada. Corre la masa. Mira. Mira, esta es la última vez que yo hice. Ahora sí. Esa es la forma del empanado. ¿Ahí quedó mejor? Sí, sí. ¿Sí? Más o menos. Más o menos igual. Sí, vaya poniéndole huevo ahí mientras yo voy colocando. Ya. ¿No le pongas mucho? ¿Tú trabajas? No. ¿Y por qué? Porque no me gusta. ¿Qué edad tienes? Soy poca. Tengo 18. Yo tengo tres hijos profesionales. ¿Tres hijos profesionales? Trabaja, estudia. Mi hija a la edad de 15 años ya ella trabajaba. Estudiaba solita para que fuera a pagar su universidad. Ahí en Perú porque ella terminó a los 15 años. Ya casi de gran dolor. Sí, y tú también tienes que ser así. De verdad, si tú fueras mi hija yo te mandara a perder. Sí. Así. A culo a trabajar. No, no puedo. Se me van a caer. Escucho. Tres latas, ¿sabes? ¡Ay! ¡Ay! Se me va a caer en cualquier otro lado. Gracias. Pero se toma al otro lado, pues pajarita de Dios. Pajarita de Dios. Mira, agarra la cosita así, mira. Así. Pues si tú colocas las manos al revés, imposible. Ahí, mi amor, mira. Una por medio para que no se pasen a llegar. Ahí. Que yo no tengo fuerza en la mano. Por favor, no. Pero ¿cómo, mamita? ¿Cómo no? Párate. ¿Cómo no voy a poder? Por Dios. Ahí, mira. Esta cosa a mí me pone de mal humor a mí, de verdad. Yo la veo como confundida un poquito. Sí. Sí. Que son más estrictos, parece, en ese local. Es que todo es muy coordinado. Es una cadena de cosas. Última, bien. Me queda una proña. Me llamó Don Manuel Caro y me dice que necesita hablar contigo. Me preguntó cómo estaba en el asunto. Yo le dije en realidad que está ahí poco motivado, no tenéis ganas en nada. Ahí como así, floppy. Igual me ha tocado duro esos días. Llegué a una realidad distinta. Que no estoy acostumbrada a levantarme a las 4 de la mañana. Ya, pues. Así que vaya a hablar con este caballero que necesita hablar con usted. O sea, igual quiero que no habéis bien recomendado. Que no... Cero posibilidades acá, en todo caso. Permiso. Hola, buenas. Buenas, buenas, bien. ¿Cómo están? Me siento, Sandra. Muy bien. ¿Cómo estoy? Estoy bastante molesto contigo. ¿Molesto conmigo? Bastante molesto. Mira, el otro día cuando me comentaron de ti Yo te miré un poco por la cámara Y veía buenas expectativas tuyas Como que tienes El empezar de hacer Lo tienes muy bien Pero después te quedas ahí Si tú viniste a crear un programa Tú viniste a trabajar Y más que venir a la televisión A demostrar que podías hacer cosas De lo que no haces nada Pues en realidad en tu casa no haces nada No haces nada Y tú crees que es muy simpático no hacer nada en la casa Y venir acá a la televisión y decir No, yo me la juego, voy a un programa Yo sé que puedo hacerlo Y resulta que hacen lo mismo Pero igual tiene que entender Que estoy enferma Nunca me enfermo ¿Sabes? Es una cosa mi hijita Mira, toda la gente que está afuera Está resfriada Está enferma Está con bronquitis Igual se levanta la estrela Y va a ir a trabajar Y eso se llama actitud responsabilidad Y responsabilidad Es la que tú no tienes Te lo dije El otro día en la pensión Te lo dije Inténtalo Ten actitud Tienes que tener perseverancia Trata de hacer las cosas Entonces lamentablemente No cumpliste con el cometido No fue el problema Así que lo siento mucho Quiero que vayas donde ahora Arturo Guerrero Y te despidas del tema Y lamentablemente Estás fuera Ouch Lo siento mucho Que te vaya muy bien Y piensa lo que te dije yo Madúralo Retírese Estaba haciendo cosas que a mí no me gusta el hacer Entonces como uno va a estar motivado haciendo algo así no le gusta Se cree que me gusta limpiar, me gusta barrer, no Esa cosa yo no la hago Tengo rabia ¿Qué pasó? Tengo rabia Tengo rabia ¿Por qué? Porque sí Porque don Manuel me dijo que yo lo había hecho mal todo Que no me esforcé en nada Y siento que igual es un poco injusto Pero te evaluaste tú O sea, yo sé que hoy día no lo hice de la mejor manera Pero encuentro que el día de ayer y el primer día Venía como muy... No sabía lo que venía Es una realidad que yo no conocía Y él no me entendió ¿Pero qué te dijo? ¿Que tenías que ir? Sí Ya Cuidado Te tengo que ir a todo Usted a descansar y mañana evaluamos Ya, cuídese Chao Chao Constanza logró llegar hasta la gran ceremonia final de esta experiencia Pero aún queda lo más importante En los próximos minutos Sus capataces la evaluarán Y decidirán si se merece todo el dinero de cada día O nada Además, se enfrentará a la exigencia de su propia familia Para que asuma compromisos de aquí En adelante Ahora comienza La ceremonia de evaluación De Constanza En la Vega ¿Cómo están todos? Muy buenas noches Sean bienvenidos A esta ceremonia de evaluación final De nuestra experiencia llamada La Vega Están con nosotros Nuestra protagonista Connie Nuestro padrino Arturo Guerrero Arturo, bienvenido Sus familiares La mamá Carolina Y su abuelita La señora Isabel También saludamos a los jefes de este episodio La encantadora Rosita del Perú Desde República Dominicana Nuestro amigo Santiago Y la Juanita Sean todos bienvenidos Y muchísimas gracias por estar con nosotros Connie Lo primero es lo primero ¿Qué fue lo mejor? ¿Y qué fue lo peor? Desde tu punto de vista Bueno, me sentí bien Respecto a mi jefe Son maravillosos Sus historias de vida me llegaron Lo peor de la Vega Creo que fue Ir al patio de remate Y escuchar todas las cosas Que te dice la gente Todos tus jefes Dijeron en algún momento Que te veían como de janaíta Como que había poco entusiasmo ¿Cómo explicas eso? Igual no estaba tan motivada Porque estaba haciendo cosas Que normalmente no hago Que no me gustan tampoco Pero vas a tener que aprender Habitualmente en el programa Por norma Es para gente que no estudia Y que no trabaja Tú estás matriculada Tú asistes a clases Una vez a la semana ¿Te das cuenta del compromiso Que tienes de aquí en adelante De retomar los estudios? ¿Lo importante que es eso? Sí, sí Sé el compromiso que tengo ahora De terminar el cuarto medio Pero dame una razón ¿Por qué una niña Inteligente No va al colegio? Me cuesta levantarme temprano ¿Es solamente por eso? Sí, porque me gusta Carretear también ¿Y si te matricularan En la tarde, por ejemplo? Sí, yo creo que sí Ahí iría más Bueno, yo le voy a preguntar A tu mamá ¿Tú le crees, Caro Que realmente va a terminar El colegio? Sí ¿Este año? Sí ¿Abuelita a usted le cree? Sí ¿También? De todas maneras, sí O sea, ¿te das cuenta Toda la fe que te tiene En la familia? Porque además cuentas Con el apoyo De todos los demás No quiero defraudarlo ¿Pero por qué lloras, mi amor? Porque me da pena Porque creen tanto en mí Y yo lo he defraudado mucho Me he tirado a la vida Me he dedicado más a carreteras Y a estar conmigo Que a estar con mi familia ¿Quieres decir algo a tu mamá O tu mamá querrá decirte algo ahora o no? Que disculpa Disculpa por haberte dejado Botar tantos días Por tratarte mal de repente Por no ayudarte en la casa Sé que te sacáis la creta trabajando Lo he vivido estos tres días Tú te pasáis todos los días del año trabajando Por mí y por mi hermana Y siento que te he pagado muy mal Y quiero que me perdones Y quiero que voy a ser mejor Y te voy a ayudar Y que voy a terminar mi estudio Para que te sientes orgullosa de mí Carolina La amo Yo también te amo Mucho Bueno Dese un beso antes de empezar Habitualmente esto termina así Con una suerte de catarsis familiar Pero recién estamos empezando Y me da la impresión Que ustedes no solamente se parecen en los rubias Se parece que las dos son lloroncitas Y las dos reconocen inmediatamente su problema Por lo tanto en gran medida Creo que el drama que tenían ustedes Está en comunicación Como que se está resolviendo antes de Y eso nos pone muy contentos Muy bien Estamos listos para evaluar a Connie Ten la bondad de pasar al punto de evaluación Primer día de trabajo Doña Rosito Usted fue su jefa Tenga la bondad Adelante De la cocinería Genesis Ella es muy lenta trabajando No tiene habilidad de rapidez de trabajar Tú me viste cuando yo trabajaba ¿Y tú qué dijiste? Yo tengo mucho frío No quería ni meter tu manito A la tina Al agua Para que trapee ¿No es cierto? No sabía ni trapear nada ¿Tienes algo que contestar Connie? ¿Usted cree que lo hice todo mal? Sí, hiciste unas cosas mal Te dije que limpia Te dije que limpies bien Y no limpiaste Te mandé a comprar el ají Demoraste mucho Yo a usted le digo Que haga un esfuerzo Y lo apoye a su madre Que usted le ayude a trabajar también Yo pelaba papa Pelaba poroto Yo dormía en la plaza de armas Para que no le falte un pan Para que no le falte un pan a mis hijos Porque yo fui padre y madre para mis hijos Yo dejé a mi familia en el Perú Para yo venir acá Y estando usted acá en Chile Que hay trabajo Usted no se dedica a ayudarle a su mamá a trabajar Aunque yo no le digo que salga a buscar trabajo en otro lado En casa Su madre sale a trabajar Yo me quedo a ayudarle a mi mamá A ver a mis hermanitos A hacerle el desayuno A limpiar la casa ¿Le dije o no le dije, señorita? Sí, sí me dijo Apoya a su mamá Ayude Porque la madre Hay una sola Rosita, muchas gracias por tu lindo consejo Gracias El sobre para Arturo Muchas gracias Segundo día de trabajo Te desempeñaste con Santiago Adelante, por favor Hola, buenas noches Hola, Santi Este, para mí Lo hiciste muy bien Porque le pusiste garra Un poquito lenta Y bueno, ¿qué te puede decir eso? Gracias, Santi Muy bien ¿Tienes algo que responderle a Santiago? Sí, pues Que lejos fue el mejor día de trabajo Me sentí muy a gusto con ustedes Me tuvieron paciencia Aunque soy media lenta para hacer mis cosas Y nada, pues feliz Muy bien, pues Santiago Haz entrega del sobre a Arturo Y vuelve a tu puesto Muchas gracias Desde Doña Josefina Doña Juanita Fue la jefa en el tercer día Yo le invito a Juanita Por favor, la escuchamos Bueno, la verdad que cuando tú llegaste Ibas como desmotivada Me cortaste todas mis energías Yo soy súper prendida Pero la verdad que me chupé Lo que hizo En realidad lo hiciste bien Pero desmotivada Yo fuese de tu mamá Te tendría de cabeza estudiando En realidad O sea, no te permitiría Que te levantaras después De las siete de la mañana Obvio Pues si tú tienes que estudiar No te echo toda la culpa A ti Yo más que nada Se lo echo a los adultos Porque en el fondo Tú eres una niña todavía Muchas gracias La respuesta La respuesta Partí el día mal Anímicamente no estaba bien Sé que quizás No hago las cosas bien Y me falta motivación Pero yo creo que es más Una cuestión mía Que no tengo una motivación O sea Pero ahí está tu mamá Para que te motive A ver, escuché más a la mamá Sí, yo debería exigirle Un poco más a la Constanza Pero tengo hijas más chicas Estar pendiente en la mañana Del desayuno De llevarla al colegio De estar arreglando las cosas De ver mis cosas Y ver que la Connie está ahí Acostada Con mayor razón Debería exigirle Porque ella es el ejemplo Para sus hermanas Es grande Por eso Pero es su responsabilidad Connie, Connie, Connie Y está, sigue, sigue Lo que pasa es que acá Detectamos un problema En la relación madre-hija Porque la Connie Se crió con una abuela Después con la otra abuela Y a la mamá La ve casi como una hermana Y esto hay que corregirlo Con voluntad tuya Aquí hay un actor Reimportante Está una de las abuelitas Mi tita ¿Qué nos va a decir Soratita? Ella, para mí Usted sabe Para mí es todo A pesar de lo que diga Yo la amo Porque ella sufrió mucho Tanto ella como su hermana Solo quiero decir Que la quiero mucho A pesar de todo Y que la ayudo En lo que puedo Bueno, eso Eso la va La va a alimentar mucho Ese cariño, ese amor Sin duda Que la vida no es fácil Pero Me queda claro Me da la impresión De que esta pasada Por acá no fue en vano Juanita, por favor Entrégale el sobre, Arturo Lleno de emociones La noche Esperamos de verdad Que esto te lo lleve Aquí Don Arturo Siempre tan asertivo Hola, Connie Hola, buenas Ya me hiciste el liazo de nuevo Si tenéis fuerza Para ir a carretear ¿Por qué no tenéis fuerza Para levantarte? Porque soy floja No No, no sé Pero sabéis que no soy floja Soy manipuladora Y mi labor Como padrino Es darte herramientas Y no podís vivir en la vida Manipulando a tu abuelita Y después a tu mamá Y tu mamá no haya que hacer Porque se tiene que arreglar Tiene otras niñas Y tú la vuelve Y la vuelve Y la vuelve Y este compromiso Y que lo va a ver todo Chile Lo tenéis que hacer tú Solo depende de mí ¿Te quedó claro? Sí Ya podrá ver la realidad Esto se pone bueno A ver Ella ¿Tiene cuánto por llegar acá? Por estar acá Ella tiene 100.000 ¿Cómo le fue la prueba? No, la prueba Sí ¿100 más? 100 más Veamos Primer sobre Segundo día de trabajo Con Santiago Está todo Ya tienes 300.000 Tercer día de trabajo Con Juanita O sea O sea Tienes 300.000 300.000 pesos Pero Mira lo que te va a decir Arturo ahora Hiciste todo el departamento Lavaste la ropa Y cocinaste Así que te ganaste La gambita del departamento Sí O sea 400.000 pesos Ay En efectivo Y al tiro Arturo Te agradezco un montón Como siempre Cita Connie Con su mamá Y con su abuelita Acordamos Que te ofreceran Un compromiso Bueno El compromiso Tiene que ser Verdadero Connie Lo único que yo te pido Ir al colegio Sacar el cuarto medio Ayudarme con tu pieza Nada más que eso Hazte cargo de tus estudios Porque si no Mira lo que te va a decir tu mamá Se te olvidó Se te olvidó Ven Ponte tú en mi lugar Y yo me pongo allá Yo voy a ser de tu mamá Mi hijita Venga para acá mejor Acompáñate Voy a ser de papá en realidad Porque jamás voy a igualar Esa cabellera rubia Si usted Mi hijita No estudia No saca su cuarto medio Si usted No ayuda en la casa No hay permiso No hay plata Nadie te va a hacer nada Nadie te va a lavar la ropa Nada ¿Te quedó claro? Sí Ponte tú acá mejor Porque Luces más que yo Abuelita Venga también Menta Porque la abuelita También va a hacer El mismo compromiso Ah ya Esta es una colusión Por tu bien Nadie va a hacer nada Por ti Si tú no haces algo Por ti ¿Te quedó claro? Sí ¿Te comprometes? Me comprometo al 100% Las dejo tranquilas Dense un abrazo Nosotros dejamos esto hasta acá Muchas gracias a todos Muy buenas noches He notado un cambio en ella Ayuda más en la casa Está cuidando a su hermana Antes no era así Ahora sí Cambió un poco O sea no mucho Pero sí cambió Dejar el carretero 100% No lo hice O sea ahora estoy trabajando De anfitriona En una discoteca De los lunes y los miércoles En este caso con la promesa Bueno no se cumplió mucho Porque igual la Connie No siguió yendo al colegio Dejé de estudiar Porque me echaron del colegio Porque como había faltado mucho ya Dejé de ir Pues así que ahora estoy más En mi casa En el futuro ella Yo la veo que más Sí Que puede salir adelante Que puede seguir Un camino de bien Ella va a ser una mujer Trabajadora El próximo año Quiero terminar mi estudio Y después Estudiar algo que a mí me guste Una carrera que a mí me guste Que es Estética Integral Que es Estética